Vamos a compartir el panorama de la ovalada, aquí está la final del América Rugby Championship donde Argentina 15 enfrentaba a los Estados Unidos en Comodoro Rivadavia. El partido terminó igualado en 27 puntos, pero el empate favoreció al equipo visitante raíz de que sumó un punto bonus y de esta manera consiguió quedarse con el torneo. Aquí está el try del tucumano Gabriel Azcárate, cuando en un momento del partido el equipo argentino se imponía con mucha holgura, Estados Unidos no bajó los brazos, consiguió un par de tries en el final del juego y de esta manera forzó el tan ansiado empate. Fue 27 iguales, mucho por trabajar, mucho por aprender todavía de estos chicos que se están constituyendo en la base del futuro del rugby argentino. Ahí está el ingreso por el medio de ese forward de los Estados Unidos para en la última jugada anotar ese try bajo los palos, la posterior conversión y el empate en 27 que premió el esfuerzo del equipo norteamericano. Esto fue en Comodoro Rivadavia. Nos vamos al Super Rugby, donde hubo tucumanos también integrando el equipo titular de los Jaguares, entre ellos Nico Sánchez, Ramiro Moyano y el cada vez más asentado Matías Orlando. Derrota de los Jaguares. Una derrota donde la indisciplina nuevamente postergó al equipo argentino. Aquí podemos ver el despliegue y las destrezas de un certamen único donde los Jaguares están haciendo un muy buen papel. 32 a 25. 7 la diferencia. Aquí está una jugada muy vistosa con dos jugadores menos. Argentina consiguió marcar este bonito try. No alcanzó. Se viene el debut como local. Será el sábado venidero en Vélez ante el equipo de Lions. Habló Nico Sánchez. Un partido con mucha dinámica. La verdad que de aire costaba estar bien. Estar bien, ellos movían la pelota, pateaban bien. Nosotros el primer tiempo jugábamos dentro de todo ordenado, tratando de jugar en campo de ellos. Tienen jugadores peligrosos. Por ahí un par de rebotes terminan en try de ellos. Pero de nuevo un poquito las amarillas nos jugaron en contra. Si bien hicimos un try con dos menos y sobre el final el equipo intentó jugar. Pero bueno, se nos escapa el resultado. Nos quedamos con un punto bonus que sirve, pero hay que seguir construyendo. La historia recién empieza. El equipo se está construyendo, así que esperamos hacer un buen partido contra el Lions el fin de semana que viene.